La 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 Si quieres venirte, vente, vente para aquí Es una fiesta y nada tú te vas a divertir Si quieres venirte, vente, vente, vente para aquí Con los muchos y con los pocos tenemos mucha humildad Que no se pierda lo nuestro, que no se pierda la cama Nuestra costumbre y nada debemos descuidar Con muchos y con pocos, bonita, no somos felices Vivimos en presente sin mirar, no casi atrás Con una costumbre y una alegría vivimos en libertad Ay, a libertad, ay, a libertad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!